Estas viendo Dave el Bárbaro y más tarde Cinescopio, luego llega Los Padrinos Mágicos. Corría, písale a tus amigos. Uy, este paso no entramos más. Y ya empezó a recitar. A esto le falta ritmo, ¿no? ¡Armemos una fiesta! ¡Seguito fiesta baratón! Mezcla las chispas de colores sabor titi-truti y armá un serenito re divertido. Serenito fiesta. Fiesta en tu boca y en todos lados. ¡Vamos todos a jugar al Monqui Loco ya! ¡Qué locura es Monqui Loco! ¡Va la acción de miras! El que hace caer menos es el que ganará. ¡Monqui Loco! ¡Qué divertido está! ¡Es de Ditoys! Tus cuentos de princesas pueden convertirse en realidad. A través de la varita mágica, con luz, sonido y movimiento. Juga y soñá a ser la princesa de tus cuentos. Varita mágica de princesas, con luz, sonido y movimiento. Esta es de Ditoys. Hay un nuevo cierto, para que tus caricias dejen huellas, pero del lado de adentro. No hubo cierto con colágeno. Al precio que esperabas. ¿Estás viendo Dave el Bárbaro? Y más tarde, sin escopio. Luego llegan los padrinos mágicos. Corre y apísale a tus amigos. ¡Sherex! ¡Estamos en el cielo! ¡Te compras con MySin! ¡Nos gusta ser así, es MySin! ¡Noli! ¡Sombras, polvos y brillos! ¡Me encanta el color! ¡Perfecto para un beco! ¡Te compras con MySin! ¡Farri! ¡Me encantan estos finks! ¡Oh, super! ¡Hora de divertirnos! ¡Nos gusta ser así, es MySin! ¡Se ven super! ¿Terminaron? ¡Estamos comenzando! ¡Ata muñeca viene con una tienda con más de 20 accesorios! Power Rangers Ninja Storm. Ahora podés tener tu Spin Copter con pulsera ajustable y 8 Power Discs para hacerlo volar muy lejos. Spin Copter Ninja Storm. Toda la fuerza de un tornado para volar, volar y competir. Spin Copter de los Power Rangers Ninja Storm, el de Detroit. ¡Sherex! Se ves más grandes y puedes visitarlos conectándote a JetixTV.com Y absorbe la información más completa de tus programas favoritos. Imágenes exclusivas, horarios, videos, wallpapers, postales y protectores de pantalla de regalo. Y además, disfruta de la acción sin límites con los juegos más divertidos. Corre tu computadora ya mismo y arrójate al mundo digital de Jetix. Acércate, no tengas miedo. Solo queremos brindarte... ...pesadillas para el resto de la vida. Puedes venir a buscarlas mirando los episodios más aterradores de Escalofríos. Todos los días de 11 a 12 de la noche en Argentina. ¡Quédate ahí! ¡Está por comenzar! ¡Generación Power Rangers! ¡Todas las generaciones y una sola misión! ¡Defender la Tierra! ¡Corre y apísale a tus amigos! ¡A continuación! ¡Sherex! ¡Sherex! Este programa es presentado por Fisher-Price. Juega, ríe, crece. Estás viendo... ¡Generación Power Rangers! Y un capítulo más de... ¡Generación Power Rangers! Y más tarde... ¡Con Bioko! ¿Te lo vas a perder? ¡Sherex! Todos están hablando de... Es como de este tamaño. Lleva muy rápido para ser un animal corriente. ¡A él le gusta el peligro! Realmente es una criatura muy veloz, ¿verdad? Pero nadie logra verlo de cerca. ¡Mírame, mía! ¡Es un nariz o no un gato! ¡Sonic X! ¡Intenta alcanzarlo! Estreno mañana a las 3 de la tarde en Argentina. ¡Sherex! ¡Estamos en el cielo! ¡Te compras con MySin! ¡Nos gusta ser así! ¡Es MySin! ¡Noli! ¡Sombras, polvos y brillos! ¡Me encanta el color! ¡Perfecto para un beco! ¡Te compras con MySin! ¡Balby! ¡Me encantan estos gins! ¡Oh, super! ¡Hora de divertirnos! ¡Nos gusta ser así! ¡Es MySin! ¡Se ven super! ¿Terminaron? ¡Estamos comenzando! ¡Hora de muñeca viene con una tienda con más de 20 accesorios! ¡Uy! ¡Ahí es la fiesta de Halloween! ¡Vamos! ¡Hora de muñeca viene con la fiesta de las golosinas más horrorosas y divertidas del año! ¡Disfrazate con tus amigos, asustá a los demás y regalá las golosinas más increíbles y espantosas! ¡La calabaza con caramelo Halloween! ¡El ataúd sorpresa con monstruos horrorosos! ¡Chicle globo espectros con stickers! ¡Y el chupetín Mr. Pop's caramera que te pinta la lengua! ¡Proba las nuevas golosinas Halloween! ¡Livertita de miedo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Oíste eso? ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah, vamos a ver! ¡Pistola con luz y sonido de los Power Rangers Ninja Thor! ¡Vivir las aventuras de los Power Rangers! ¡Sentite parte del equipo con la nueva pistola de los Power Rangers Ninja Thor! ¡Con luz y sonido real! ¡Nada te le tendrá este editor! ¡Nuevos mini packs a un mini precio! ¡Conseguilos en kioscos! Todos creen que es un juego ¿Pero estás preparado para tanto poder? ¡Es Bey Play! ¡Cuatro héroes! ¡Cuatro bestias sagradas! ¡Y el máximo desafío! ¡Vencer a los Bey luchadores más poderosos del planeta! ¡Bey Play! Todos los días a las 6 de la tarde en Argentina Continúa viendo Generación Power Rangers Estás viendo Generación Power Rangers Y un capítulo más de Generación Power Rangers Y más tarde con Bioko ¿Te lo vas a perder? ¡Sí! En cada uno de estos seres existe el poder de la más moderna tecnología Pero en el centro de estas máquinas imbatibles También palpita un corazón salvaje Un león Un tigre Un bisonte Un águila Y un tiburón Combinados en el arma más perfecta para la defensa de la tierra Y aunque el mal se cubra de púas O se multiplique como la peste No hay nada capaz de vencer al poder de la jungla Power Rangers Fuerza salvaje Todos los días a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche en Argentina Xenex Pero... Acá es el cumpleaños ¡Alata! ¡Aaah! ¡Wow! Power Box Chucho y fin con sorpresa Power Box Verdadera sorpresa Monstruos que asustan en la oscuridad Para jugar, para asustar, para coleccionar Power Box Continúa viendo Generación Power Rangers Este programa fue presentado por Fisher Price Juega, ríe, crece Quédate ahí Está por comenzar Generación Power Rangers Luego Código doble en doble carga Y más de Código doble en doble carga ¿Te lo vas a perder? ¡Shit! Prepárate a disfrutar de Octubre Sónico Y rompe la barrera del sonido con el super estreno de Sonic X En el más rápido del universo Sintoniza a ultra velocidad los nuevos episodios de ¿Quién te relata? Colegio del Agujero Negro Y qué raro Festeja la llegada de Halloween en Cinescopio junto a La Madrina Tenebrosa Y un super especial de Hermanitas Misteria Y conoce a Puka La niña de los besos supersónicos Apúrate Es Octubre Sónico En Jacket Para salvar el reino J.C.Rápido Usa su poderoso y veloz brazo Y domina el escudo Nuevo Lego Knights Kingdom Estamos En el cielo Te compras con MySin Nos gusta ser así Es MySin ¡Noli! Sombras, polvos y brillos Me encanta el color Perfecto para un beso Te compras con MySin Barbie Me encantan estos films ¡Oh, super! Hora de divertirnos Nos gusta ser así Es MySin Se ven super ¿Terminaron? Estamos comenzando Cada muñeca viene con una tienda con más de 20 accesorios Todos juntos expresamos nuestro enojo Para ir con el estofado Y con la ensalada de inojo Queremos ya como queremos ya como Y no cualquier pasta Queremos ya como Para comer hasta decir pasta Queremos ya como queremos ya como Y no cualquier cosa Queremos ya como Para comer hasta pasta ¿Oíste eso? Sí ¡Wow! Vamos a ver Pistola con luz y sonido de los Power Rangers Ninja Tone Vivir las aventuras de los Power Rangers Sentite parte del equipo Con la nueva pistola de los Power Rangers Ninja Tone Con luz y sonido real Nada te detendrá Este editor Tendrá un poco así ¡No!